Las comadres de Pimpe y Pimpe, un agradecimiento muy especial, primero que todo a Dios, a este público querido, a los organizadores de este evento y por supuesto a los jurados. Esperamos que nuestra presentación sea su total agrado y los invitamos a que la escuchen. Nos vamos para Bolívar, contentos y agradecidos, sin agua, vino. Sila, guavina, con el festival de muertos y este público querido. Sila, guavina. 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 Yo tenía dos bolitas, internas y chiquitas, un arma cuatro negras y otras cinco perlitas. Voy a contar, voy a contar, que se me hicieron, voy a contar. Voy a contar, voy a contar, voy a contar, que se me hicieron, voy a contar. Sila, guavina. Sila, guavina. Sila, guavina. Escalando la montaña, una zona que en la nieve, no me queda el siglo nueve, no me queda el siglo nueve. Sila, guavina. 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 con las comandes de Pipe y la Rey. ¡Que viva la niña! ¡Que viva la niña! ¡Que viva la niña! Por andar pesando en las filas, se me perdió la cuenta. ¿Cuántas se erraba? ¡Cinco! ¿Cuántas? ¡Cinco! De las cuatro que tenía, una súper de amor. No me quedas sin los cuatro. No me quedas sin los cuatro. De las cuatro que tenía, una súper de tres. No me quedas sin los tres. De las cuatro que tenía, una súper de dos. No me quedas sin los dos. No me quedas sin los dos. De las cuatro que tenía, una súper de cuatro. No me quedas sin los cuatro. No me quedas sin los cuatro. Y la mía que yo tenía, se voló con un pulmillo. ¡Ahora me quedas solito! A continuación vamos a interpretar el tema que se llama el burrito topolí Vamos a contar la historia de un burrito muy travieso Se vuelva de la pinta pa' que ya no fuera tieso Como ya no se llamaba, ya empieza a seguir un día Y el mar y el mar se quedó, siempre nos compañía Se mantenía como el gama, saliendo así bocadillo Y ese día que se goleaba, que empurra un ratón de nido Se pasaba a cañar igual, se pasaba a cañar de abajo Vulta que se encontrará de parte de su rerajo ¡Con sabrosura! Pero fue pasando el tiempo y el burrito se rompó Desde que pareciera un pensamiento lejos Esto dijo como el hino en medio de su valencia Antes de que yo me muera, voy a ver por ti mi lección Mi cuero ya tiene bueno, se lo dejo a los adieros Para llegar a una cama y con frente a los obreros A las compadres de Jiper y a mi compadre Manuel Yo te acerco mi carata pa' que no eres mi mujer Como no andaba solito, como yo no tuve sueño Los chicos que me comienzan en un piquete de veneno Yo te acerco mi carata pa' que hagan una pulgada Y así yo me voy a ir tranquilo al medio de su valencia Este muy alto polino, todo el pelo ha soñado Pero ese hermoso polino siempre se lo ha recogado Y para la próxima joya, con su carrera tocando Muchísimas gracias, yo los veo